Estoy huyendo con una unicornio que no tiene magia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que haces? No hueles feo. ¡Gracias! No, ¿qué? Nos dijeron que los ponis terrestres olían a sardina podrida, pero tú... No hueles mal. ¿Qué más dicen los unicornios de los ponis terrestres? Ah, que son algazanes y que no son los más brillantes del mundo. Qué lindos. No, solo esas tres. Bien, ¿cuál es el plan? Oye, ¡lo tengo! Y sí, iremos a una misión a Altos del Céfiro. ¿La ciudad de los Pegasos? Sí, tenemos que averiguar qué le pasó a su magia y recuperarla. Ellos tienen magia, nos pueden ayudar. Ay, pero los Pegasos son muy malos. Y si estás equivocada, los terrestres se equivocan con los unicornios. Podrían recibirnos con las alas abiertas. ¿Y si no lo hacen? Hiro el cielo y muy gris está. No sé a dónde nos va a llevar. Temo ser solo una poni que has echado esa por Pegasus. Sola ya no estás, pues en tu equipo hay alguien más. ¿Y si no? ¿Quién? Yo cuidaré de ti. Si bien no estás, iré detrás. Puedes confiar en mí. Yo cuidaré de ti. Tantas veces en casa escuché que otros ponis existen, lo sé. Siempre un cambio busqué. No es fácil querer luchar contra el mundo. Pero una amiga tienes y está aquí. Yo sé que sí. Yo cuidaré de ti. Si bien no estás, si bien no estás, iré detrás. Puedes confiar en mí. Yo cuidaré de ti. Yo cuidaré hasta el final. Voy a luchar. Juntas hay que seguir. Seguir. Yo cuidaré. Le dije, le dije, no más favores, no más rescatarla, no me dejó opción. Ninguna. Muy bien, debemos arrestarla y traerla a enfrentar todo el peso de la ley. Pregunta, lo de debemos significa... Tú y yo. Ah, me encantaría, pero... Tengo que limpiar mi escritorio, ordenar mis papeles y, ah... ¿Sabes qué? Tienes razón. Es un trabajo para Hitch y nadie más. Uf. Bueno, Sprout, quédate aquí mientras enfrento el peligro. Calva todos los ponis y mantén la paz. Sea un pilar de fuerza. A quien engaño. Solo no inicies una guerra en mi ausencia, ¿ok? Ah, todo mundo. Mamá, Hitch. ¿Qué tiene a fin de cuentas? Sí, una melena perfecta, es musculoso, no tiene deudas. ¿Y qué? Yo tengo lo mío. Puedo hacer, eh... Cosas. Como esto. Y esto. Y esto. Ah. ¿Dónde está Hitch? Ponis de toda la ciudad están aterrados. Quieren respuestas. Fue a seguir a Sonny. Otra emisión de Hitch solo. Corazón, ¿por qué, Zacarito? Son buenas noticias. ¿Sí? Sí. Significa que tú eres el sheriff, al menos temporal. Es cierto. Hola, me llamo Sprout. Sheriff Sprout. ¿Qué te pasa, nena? Tranquila, el sheriff Sprout llegó. Recoge la basura. ¡Orden del sheriff Sprout! No es por asustarte, pero... Sí sabes que los Pegasos te roban la Luminiscencia, ¿cierto? ¿La Lumi qué? Luminiscencia. Es como tu aura. La tuya es... La vanga. ¿Ah? Y mientras más feliz eres, más brillo tienes. ¡Ah! 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 ¡Morre! ¡Ah! 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 ¡Una verdadera Pegaso! ¡Guau! ¿Una unicornio y una pony terrestre juntas? Ok, y el día ya se puso más interesante. ¿Eh? No les digan que me vieron. ¡No podríamos hacerlo! ¡No sabemos ni tu nombre! Se ve linda. ¡Thunder! ¡Ya contrólate! Pero, pero es un poli terrestre. Son inofensivos. Tienen el cerebro muy pequeño. ¿Pero qué de esa otra cosa? ¿Trajiste el escudo? ¿Cuál escudo? ¿Y acaso no leíste la gracia? Sí. Ok, no. ¡Ah, bien! ¡Yo me encargo! ¡Qué creativo! ¿Qué se siente volar? ¿Tus alas miden lo que tu altura? Bueno, es... ¿Necesitas licencia para volar? ¿Qué tan lejos llegan? ¿Pueden volar a la luna? ¿Los Pegasos usan herraduras o eso sería un lastre? Bueno, yo colecciono tenis. ¡Oye, oye! ¡No contestes nada! Podrían ser espías. ¡Ah! ¡Buen día, Altos de Zéfiro! Es otro día hermoso en la gran ciudad. Parece que habrá cielo despejado para la celebración real de esta noche. ¿Una celebración real? ¡Ah! ¡Qué oportunas fuimos! El festejo de esta noche para la reina Haven será impactante, pero la joya de la corona será la actuación de la princesa Pip. ¿No es verdad, Skye? ¡Ja, ja, ja! Pues sí, Dazzle. Y nos llegó esto, un video exclusivo de Pip para los leales fans aquí en la ciudad. ¿Qué hay de nuevo, mis amigos? Un saludo a todos mis fans, los Pipsquicks. Esta noche es la noche. ¡Ya quiero estrenar mi nueva canción! Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Pero, no tanto como ustedes. ¡Te queremos mucho, Pip! Ok, chicos, los quiero mucho. ¡Ya me voy, Pip-Pip, hurra! ¡Pip-Pip, hurra! ¡Pip-Pip, hurra! ¡Caminen! ¡Con gusto! ¡Pip-Pip-Pip-Pip-Pip-Pip-Pip-Pip-Pip!